Bienvenidos. La telemedicina ha emergido como una solución innovadora en el ámbito de la atención en salud. En Colombia, el Ministerio TIC juega un papel fundamental en la promoción y regulación de esta práctica. Pero, ¿qué es la telemedicina? Es el uso de tecnologías de la información y la comunicaciones para promover la atención médica a distancia, buscando mejorar el acceso a estos servicios a través de la conectividad y la tecnología. A través de la telemedicina podemos asistir de forma virtual a citas médicas, permitiendo a los pacientes ser valorados por profesionales de la salud sin necesidad de desplazarse. Además, los médicos pueden hacer seguimiento a las enfermedades de las personas, siendo esto ideal para monitorear condiciones crónicas. La telemedicina facilita el acceso a médicos y especialistas que pueden no estar disponibles en las regiones más apartadas del país. Y también cumple una función social, ya que con este sistema podemos fortalecer la prevención en salud ofreciendo información y educación oportuna que previene enfermedades. La telemedicina funciona a través de plataformas digitales como aplicaciones o sitios web donde los pacientes pueden programar citas, acceder a videoconferencias y realizar preguntas en videollamadas y chats en tiempo real. Además, presentar fórmulas médicas que los pacientes reciben directamente en su correo electrónico, celular y posteriormente reclamar en farmacias. La telemedicina facilita el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales o desatendidas y desde la comodidad de su hogar, reduce el tiempo y costo en desplazamientos, mejora el seguimiento y monitoreo de los pacientes con enfermedades crónicas y se logra una mayor eficiencia permitiendo a los médicos atender más pacientes en menos tiempo. La telemedicina representa una herramienta transformadora que promueve un acceso más equitativo y eficiente a los servicios médicos. Gracias al liderazgo del Ministerio TIC se crean las condiciones necesarias para que esta modalidad de atención se consolide en Colombia y se expanda en todo el país. Es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto.